Muy buenos días para todos, hoy miércoles en honor a San José queremos pedir y clamar por tantas familias que sufren en su interior, por tantas familias que están desamparadas, por tantas familias en el mundo que hoy sufren las guerras, tantas cosas que vemos alrededor nuestro. Pedimos y clamamos, suplicamos e imploramos al dueño de la vida Jesús de Nazaret que hoy nos abrace con el amor más grande y el cariño más grande. Jesús en ti confío. San José ruega por nosotros, San José, 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 ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros y por todas las familias del mundo entero. Que haya la paz, que haya tranquilidad, salud en las familias. Pido hoy por los jóvenes, los niños y los ancianos. La persona que ve este video, dale like y compártalo. El amor de Jesucristo lo cobijará. Suscríbete al canal y Dios te bendecirá.